Se va a convertir en el primer archivo personal de un presidente de la Junta de Andalucía accesible a la comunidad investigadora y a la ciudadanía a través del Depositorio Digital del Centro de Estudios Andaluces a finales de este año. ¿Qué mejor forma de, este mes de febrero, empezar a hablar de la conmemoración del Día de Andalucía, el próximo 28F, que con la firma de este convenio? Y qué mejor forma, querido presidente, también de celebrar este 20 aniversario de la Fundación del Centro de Estudios Andaluces, que con este convenio, que no hemos podido hacer muchas actividades, evidentemente, debido a la pandemia. Por tanto, para nosotros, de verdad, es un orgullo y un honor poder llegar a este acuerdo y, sobre todo, un motivo de satisfacción que, a partir de ahora, el conjunto de los andaluces, cualquier ciudadano, cualquier investigador, pueda tener acceso a esas más de 76.000 páginas de experiencia y de gestión que ha tenido el presidente en toda su tarea.